Vaya familia, aquí Eri Torre y quiero invitar a ustedes que gocen, gocen, gocen Pachanga de Ceo Fernández, bravísimo Llegó la pachanga, el baile que está de moda, toca mi charanga, el ritmo que te enamora Ha vuelto de moda, entre bailadores, es muy cadencioso y todos lo saben La pachanga es la combinación de un ritmo sabroso que viene del son Y dime si es verdad Llegó la pachanga, el baile que está de moda, toca mi charlar Lo bailan en Colombia, también en Panamá, lo bailan Nueva York, vamos todos a gozar Llegó la pachanga, también el baile que está de moda, toca mi charlar Que bonito y que sabroso, el baile de la pachanga Cantase a Fernández a ritmo de caranga Llegó la bachanga, el baile que está de moda Ringo tradicional, que nació en mi gubernoza Para mi gente sabrosa Llegó la bachanga, el baile que está de moda Cuéjalo que le salga de la fe Esto es pa' Eddie Torres De Mambuqui Dale piano Dale piano Ahí nomás Mucha Mucha Y dale Ubalú Y dale Ubalú Y dale Ubalú Vamos Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Ven y baila la bachanga Con mi ritmo de caranga La bachanga nació para bailarlo como quiera Con mi ritmo de caranga Ven y baila la bachanga Homenaje a los violeros La hicieron popular Con mi ritmo de caranga Esta bachanga buena Buena que hija Ven y baila la bachanga Mueve con sabrosura, sentimiento nena Con mi ritmo de caranga Y de ir y le Oh Y de ir y le Pachanga Báilame y pachanga buena Editor Editor